Me llamo Ogie Pullman y entro a quinto grado la próxima semana y como nunca he estado en una escuela de verdad estoy totalmente aterrado. Hola a todos bienvenidos a viernes de película, hoy les presento Wonder o Extraordinario. Wonder es una película inspiradora, un relato que tiene como protagonista al pequeño Auggie Pullman y que cuentan con nombres conocidos como los de Julia Roberts y Owen Wilson. A ver, a oír sin aparatos, pero ninguna me hace lucir común y corriente. Wonder llegó a las anas de cine en el 2007. La cinta está basada en el libro homónimo de Raquel Palacio, el cual fue publicado solo cinco años antes. Si yo tuviera esa cara me pondría una capucha. Yo sé que a ti no te gusta, pero yo la adoro. Es la cara de mi hijo. Esta cinta toca varios temas interesantes que tienen que ver con la importancia de la familia y la amistad. Asimismo, aborda de manera fresca y humana algunas problemáticas sociales como el acoso escolar. No tienes que hacer eso. No sé de qué hablas, Auggie. Estoy diciendo que no tienes que fingir. Auggie. Bueno, perdóname. ¿Pero por qué estás sentada aquí? Porque quiero tener mejores amigos. Wonder nos presenta a Auggie Pullman, un pequeño que nació con una malformación en el rostro. Después de 10 años de estar yendo a consultorios y hospitales, se afronta un momento clave de su vida, ir a la escuela. El apoyo de sus padres siempre lo ha ayudado a lidiar con el tema de su malformación. Sin embargo, ahora tratará de encajar en un ambiente complicado. No puedes mezclarte si naciste para sobresalir. Nos vemos el próximo viernes con otro film del séptimo arte. Soy Katherine Rodríguez en Viernes de Película de Voces Rovirenses. ¿Has pensado en hacerte cirugía estética? Así quedé con la cirugía estética. Toma esfuerzo a lucir tan bien.